lo que había filmado hace unos meses pues bendito sea dios miren este es el producto el trabajo de aquí aún no está terminado acá para la banqueta allá también allá pero esto es lo que ya hicieron gracias a dios gracias a esa gente que se puso las pilas se acuerdan a esta calle que había firmado está feo pues aquí el producto casi final proyecto se pueden mirar si gustan comparen el otro vídeo que tengo por ahí la banqueta hasta la banqueta le hicieron qué bonito qué bonito a saber si le pusieron varilla se acuerdan de aquí mi gente el barrio que conecta el barrio de san francisco con el otro barrio me no no No, no, no. Como les digo, no se ha terminado, le falta su alcantarillo o fierro, no se, una plancha de fierro, me voy a poner, a ver, ahorita tiene madera, a ver si quedo, está quedando. Ahí le hubieran puesto un borde, para que no se vaya un cristiano ahí con su carro o moto, si viene tomado o algo así. Así quedo. Aquí sale el otro. Aquí sale el otro. Aquí sale el otro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un trabajo bueno!